¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Claves Económicas en su sexta temporada, ya terminando este año 2014. Buenas noches, Rodrigo. Buenas noches, Gastón. Año electoral, ¿no? Sí, por eso. Terminando el año electoral, ya luego de todo lo que fue el proceso que vivimos muy intensamente en NSTB, estamos pensando en qué es lo que se viene, en cuál es el escenario para el futuro gobierno. Y hoy, con el invitado de esta noche, la idea es hacer una radiografía del contexto económico actual, del escenario que tendrá el gobierno que asumirá Tabaré Vázquez el próximo 1 de marzo del año 2015. Para eso, invitamos al economista Pablo Rosselli, de la consultora de Lloyd. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, Gastón. Buenas noches, Rodrigo. Es un gusto estar aquí otra vez con ustedes. Rosselli, la idea es comenzar viendo un poco qué pasa en el escenario internacional. ¿Hacia dónde puede ir la economía del mundo? ¿Cómo puede influir eso en Uruguay? Pensando, como decíamos recién, en el año 2015. ¿Cuál es el escenario internacional que tendrá el gobierno que comienza? Bien, esa es una pregunta clave para un país pequeño como Uruguay, siempre muy dependiente de lo que sucede en la economía mundial. Está claro que ha ido quedando atrás, paulatinamente, un contexto que terminó siendo muy favorable para la economía uruguaya. Después de la crisis del Lehman Brothers, que tuvo un gran impacto en la economía mundial, a partir de 2009 Uruguay empezó a verse muy favorecido por un contexto de una enorme liquidez en el mundo, tasas de interés sumamente bajas por periodos previsiblemente muy prolongados, que alentaban la inversión y el ingreso de capitales en los mercados emergentes, y por precios de las materias primas también muy, pero muy altos. Ese contexto, digamos, paulatinamente fue modificándose. Seguimos viendo un mundo con tasas de interés muy bajas en Estados Unidos, en Europa y en Japón, pero ya los mercados financieros internacionales están contemplando el cambio de algunas tendencias. Por un lado, ya estamos observando desde hace más de un año un paulatino fortalecimiento del dólar en el mundo. Ese fortalecimiento del dólar obedece en última instancia a que la marcha de la economía de Estados Unidos es consistentemente positiva. El PBI va a estar creciendo en torno al 3% anual en los próximos años. En el mercado de trabajo hay una reiterada creación de empleos. La semana pasada se conocieron datos muy favorables de creación de empleos, pero viene siendo una tendencia francamente muy firme. Eso hace pensar que la Reserva Federal va a empezar a incrementar las tasas de interés a partir del año que viene. ¿Y eso cómo puede influir en Uruguay? Y eso juega de dos maneras. El incremento de las tasas de interés en Estados Unidos, que seguramente va a empezar el año próximo, pauta un escenario de lento, gradual, pero previsible, contexto de suba de tasas de interés, encarecimiento, por lo tanto, del costo del capital para las empresas y para los gobiernos. Pero lo más importante es que la perspectiva de tasas de interés paulatinamente más altas y el crecimiento de Estados Unidos están conduciendo a un fortalecimiento del dólar. Es probable que el año que viene la Reserva Federal termine subiendo las tasas de interés bastante menos de lo que viene sugiriendo desde hace un tiempo. Pero la razón por la cual eventualmente la Reserva Federal subirá más lento las tasas de interés de lo que nos viene sugiriendo es porque ya estamos observando un fortalecimiento importante del dólar en el mundo. Y eso sí es una señal clara para Uruguay, que es en el mundo muchos países se irán abaratando en dólares y Uruguay tendrá que también recorrer ese camino de abaratamiento en dólares o, si se quiere, de cambio de precios relativos. Esa es una señal importante del contexto internacional. Uruguay necesita procesar paulatinamente en los próximos años una corrección de precios relativos que nos restablezca costos en dólares algo más bajos. ¿Qué se puede esperar entonces de la economía americana, norteamericana? La economía de Estados Unidos, a nuestro juicio, está creciendo a un ritmo francamente más que razonable. Es cierto que si uno mira la opinión pública en Estados Unidos hay un descontento muy importante en la opinión pública de los votantes con la marcha de la economía. Eso tiene probablemente que ver con el hecho de que la crisis de 2008 tuvo efectos sumamente fuertes en el mercado de trabajo y terminó propiciando el retiro anticipado del mercado de trabajo de una parte de la población que de todas maneras a esta altura iba a comenzar a retirarse por un efecto demográfico. Son los famosos baby boomers que están entrando ahora en su periodo de jubilación. El retiro anticipado, digamos, de esas personas obviamente tiene efectos muy negativos sobre esas mismas personas. Y lo otro que está ocurriendo en Estados Unidos es que producto de la intensa competencia de la industrialización en los mercados emergentes y en China, los salarios de las personas con menor calificación hace mucho tiempo que no suben en términos reales. Con lo cual la economía crece, pero crece sin dinamismo salarial y con una desigualdad creciente. Esos son desafíos que obviamente tiene por delante la economía de Estados Unidos, pero desde la perspectiva de un país pequeño como Uruguay, tenemos que entender que Estados Unidos crece a un ritmo firme, que su moneda se va a fortalecer y esa es una señal importante para Uruguay, que además está teniendo efectos entre otras variables sobre los precios de los comunes. Roseli, vamos a ver ahora a Europa. Europa dejará atrás los problemas económicos que ha tenido en todos estos últimos años. ¿Cuál será el desempeño de la economía europea? ¿Qué es lo que se está viendo? El panorama para la Eurozona es un panorama bastante complicado a nuestro juicio. Esencialmente lo que estamos viendo es una economía europea que está creciendo muy poco, con un dinamismo muy pequeño en Alemania, que es el motor de ese crecimiento, y con algunas de las economías de la llamada periferia europea todavía muy complicadas. Obviamente Grecia tiene un PBI que es un 25% inferior hoy al que había en 2008, Italia en una situación donde tampoco logra salir de una situación de estancamiento o de leves caídas que se acumulan a las observadas durante el mayor periodo de la crisis. Alguna mejora más notoria en el caso de España, pero en todo caso lo que estamos viendo es que hay mucho desempleo en los países de la periferia. Esos países no tienen una moneda para devaluar, con lo cual necesitan todavía seguir procesando un ajuste de precios relativos, de reducción de sus salarios para mejorar la competitividad. Y al mismo tiempo está faltando una política que genere más crecimiento en Alemania. En nuestra opinión, en Alemania hay un énfasis, una creencia muy desmedida sobre la capacidad que tienen las reformas de largo plazo para promover el crecimiento y se ha implementado políticas fiscales innecesariamente austeras que están quitando el crecimiento a la eurozona, con lo cual es probable que en 2015, 2016 sigan siendo años bastante pobres para Europa. Pero si visualizan Alemania como el motor del resurgimiento económico tal vez de Europa. Debería ser el motor, pero no lo está haciendo y no es claro que lo vaya a hacer. Otra pregunta, ¿cuál es la relación entre la Unión Europea y Estados Unidos? ¿Ese vínculo que se ha trabajado tiene sus frutos? ¿Cuál es el futuro? Bueno, ahí nos vamos de la macroeconomía a las negociaciones sobre el comercio internacional. En general lo que estamos viendo es que dado los pocos o nulos avances de la ronda de negociación de Doha, de la OMC, los países y los bloques van dejando atrás un compromiso fuerte de multilateralismo y empiezan a buscar soluciones directas con bloques. Allí hay como dos grandes oportunidades de expansión del comercio. Uno es el acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos y el otro es el acuerdo transpacífico. Eso es sumamente importante para Uruguay. En la medida que esas negociaciones avanzan, los países que se quedan fuera de ese tipo de negociaciones terminan perdiendo condiciones de acceso. No porque el estar afuera de un acuerdo de ese tipo nos cierre puertas, sino porque cuando uno queda fuera de esos acuerdos, otros países que sí ingresan a los acuerdos logran entrar en esos mercados sin aranceles. Eso ya le ocurrió a Uruguay por el solo hecho de perder el sistema general de preferencias en Europa y para algunas industrias eso supuso que antes entraban con un arancel de cero y ahora tienen que entrar con aranceles de 3, 4, 5%. Son pequeños esos aranceles, pero de todas maneras, esa diferencia en mercados muy competitivos es una diferencia importante que termina impactando en la última línea de los negocios. Por lo tanto, parece bastante claro para Uruguay que Uruguay debe insertarse en una agenda, digamos, que lo ponga dentro de conversaciones con otros bloques. Mercosur, Unión Europea, Alianza del Pacífico, pero si uno se queda fuera de esas agendas, termina perdiendo condiciones de acceso. Pero si la negociación en bloque, no como un país independiente, digo. Ese es todo un desafío para Uruguay. Bueno, está claro que en el Mercosur conviven visiones muy diferentes sobre el rol que tiene el comercio internacional. Uno puede poner a Venezuela y Argentina como gobiernos que esencialmente creen que no es necesario el comercio internacional y desarrollan modelos económicos cada vez más cerrados al mundo. Y puede encontrar países como Brasil, que de alguna manera uno podría decir diarratos escépticos sobre el rol del comercio y diarratos un poco más entusiasta, pero en general bastante proteccionista. Creo que se están generando condiciones en Brasil para que Brasil quiera buscar una apertura de su economía al mundo. Y esa es una buena oportunidad para que Uruguay trate de subirse a ese camino, digamos. Está bastante claro, y termino con esto, Gastón, que no va a haber una agenda comercial común en el Mercosur, salvo que la agenda sea no hacer nada. Pero cualquier agenda de buscar acuerdos no va a contar con Argentina y no va a contar con Venezuela. Brasil lo sabe. Roseli, en el próximo bloque vamos a hablar más profundamente de la situación en Brasil, de la economía argentina, para ver cómo puede impactar eso en Uruguay. Pero antes de cerrar este primer bloque, hablando de la economía mundial. China, que es el principal cliente de Uruguay, el principal socio comercial en cuanto a la colocación de las exportaciones, ¿cuáles son las tendencias en esa economía? Bueno, lo que estamos viendo en China es que la economía ha ido procesando una desaceleración bastante notoria. China creció desde el año 80 al 2010 a una tasa promedio anual de más de 9%. En la década que fue desde el 2005 al 2010, con la interrupción del año 2008-2009, que fue Lehman Brothers, digamos, en ese periodo de 6-7 años, China creció a tasas del 10 u 11%. Esas tasas de expansión que estábamos viendo en China generaban una presión muy grande sobre la demanda de materias primas y condujo a un aumento muy fuerte de los precios de las materias primas. Para adelante, cabe esperar que China continúe creciendo a tasas de 7, 7,5%, esencialmente porque, por un lado, el motor exportador que tenía la economía de China empieza a perder fuerza por el propio tamaño de la economía. En el año 80, China representaba un 3% de la economía mundial, con lo cual tenía una economía mundial infinitamente grande para venderle sus productos. Hoy representa un 15% de la economía mundial. Ya no es lo mismo sostener un crecimiento económico de todo un país del tamaño de China en base a exportaciones. Pero además, algunos de sus clientes, como Europa, están pasando por un momento difícil, con lo cual eso también le quita a Inamil. Del 2010 al 2012, la respuesta de China fue expandir fuertemente la inversión. La inversión. Lo que está ocurriendo es que cada vez se hace más notorio que un conjunto de inversiones realizadas en China son de muy discutible eficiencia. En China estamos teniendo demasiada inversión y demasiado poco consumo. El modelo económico chino necesita rebalancear ese desequilibrio y ese es un rebalanceo que toma tiempo y que es complejo y que está conduciendo a un crecimiento más moderado de China. Muy grande igual, 7%, 7,5% de crecimiento es un crecimiento muy grande. Pero para países exportadores de petróleo, esa es toda otra señal. Tenemos que pensar en precios de los commodities que van a ser más bajos. Ya se ajustaron fuertemente este año. Van a ser más bajos que los que estuvimos acostumbrados en los últimos años. Vamos a hacer una pausa y luego seguimos conversando con el economista Pablo Rosselli de la consultora Deloitte sobre las economías de la región. ¿Qué se puede esperar de Argentina, de Brasil? Enseguida seguimos.